Traza una línea ondulada en la punta de la uña Gel Art Basics Negro. Aplica foil dorado. Traza líneas onduladas con Gel Art Diamond verde y Diamond azul. Aplica una capa de Gloss Mate. Traza una línea ondulada con Gel Art Diamond plata y una línea con Gel Art Basics Negro. Aplica aceite de revitanoil y da un ligero masaje para hidratar la cutícula. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro canal y da click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos.